Más cosas de la medicina interna. La pregunta clave es dónde no hacerla, para mí, ¿de acuerdo? Yo creo que todos tenéis más o menos claro qué es la medicina interna, pero lo que no tenéis claro, desgraciadamente, es dónde no debe hacerse. Yo aquí no digo que tenga la verdad absoluta, como en nada, pero creo que me acerco en este caso, ¿de acuerdo? Como estudiante, como residente de cardiología y como rotante, estaba en casi todos los hospitales grandes de Madrid, o sea que he conocido varios hospitales en diferentes épocas, con diferentes adjuntos de medicina interna. Y yo, vamos, no me iría ni borracho de hacer medicina interna a un gran hospital de Madrid. No es porque no hay internistas excelentes, que los hay, seguro. He conocido en todos a gente muy buena, o gente muy trabajadora, que la habrá, sino porque la propia estructura del gran hospital terciario de Madrid, seguro que de Barcelona y de Sevilla, se come a la interna. Es decir, tú vas, por ejemplo, el 12 de octubre, Ramón y Cajal en Madrid, y si llega un crío de 28 años con un crón brotado, se va a digestivo y vas a acabar de recinco y sin haber visto un solo crón en planta, salvo cuando haces a digestivo. Eso sucede con mucha menos frecuencia, no sucede en el hospital pequeño, ¿de acuerdo? El hospital grande tiene ventajas, algunas puede tener. Tienes más servicios, tienes técnicas que no tienes en los pequeños, pero desde luego vas a ver lo que nadie quiere ver. Probablemente, si habéis estudiado en Madrid, en grandes hospitales, o en Barcelona, lo habréis visto. Que vais a interna y digo, oh, interna, es que solo veo viejos. Pues, ese es el problema habitual del gran hospital. Por eso, yo recomendaría que, aunque de entrada es un poco complicado, por lo menos en Madrid, irte a hospitales más pequeñitos, porque están lejos de la ciudad, están en el sur de Madrid, hay que desplazarse a grandes distancias, bueno, 20, 30 kilómetros, creo que es una inversión que merece la pena. Yo, por ejemplo, en el Ramón y Caja, cuando hacía cardiología, me ofrecieron quedarme, vamos, tal cual. Yo me fui de redos y me ofrecieron quedarme sin repetir el MIR, pasando de redos de interna. Y me fui. Yo le con eso, insisto, que hay gente que merece la pena y también y tal, pero sí, la verdad, no estoy loco, pero vamos, que lo volvería a hacer. También depende de lo que quiera cada uno con su residencia, ¿de acuerdo? De que quiera pasar de puntillas por ella, pues que lo haga. Pero si queréis hacer una buena interna, yo os diría que huyerais como del fuego de los hospitales grandes, porque vais a ser el criado del especialista, ¿de acuerdo? En Madrid, en concreto, ahora os lo dirá Juanmi, que hospitales, además, tenemos una visión que es la misma, no es casualidad, y él os contará que hospitales son los más recomendables. Yo no os puedo decir en Barcelona, porque no he rotado allí, y, bueno, podría deciros por números, pero no os fíais de los números, porque eso depende de los deseos y de las películas que se haga cada uno. El que diga, voy a ir al Ramón y Cajal, porque estudié ahí y mi padre era digestivo del Ramón y Cajal, y puede ser una patata y ser el número cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, ahora os contaré a Juanmi qué hospitales sí y cuáles no, pero lo que os diga referente a Madrid es aplicar a Barcelona y Sevilla y al resto de comunidades. Los grandes hospitales dominantes se comen a interna, ¿de acuerdo? Otra pregunta que a menudo es la clásica del estudiante del MIR. Es que me han contado a mis amigos de cirugía plástica que va a desaparecer medicina interna. Mentira. De hecho, mentira absoluta. De hecho, habréis visto que hay ocho nuevos hospitales en Madrid y todos tienen grandes servicios de interno. Es un especialista rentable, rentable porque es capaz, el buen internista, ojo, es capaz de ver un paciente con cierto sentido común ahorrando pruebas, y sin la necesidad de hacer participes a 36 médicos a la vez. Entonces, no va a desaparecer la medicina interna. ¿Es la mejor especialidad para hacer privada? Falso. Falso, falsísimo. Porque ahí sí que somos dependientes de miles de pruebas y cosas que uno no puede tener en un chiringuito de la privada. El que se quiera montar un chiringuito, pues se haga derma, que es una buena especialidad. Ojos. Tras una inversión previa puede ser buena para hacer... Bueno, es buena, es buena para hacer privada, ¿de acuerdo? Pero interna no es la especialidad perfecta para hacer privada. Acabando, esto lo voy a contar yo por motivos obvios, que es infecciosas, ¿de acuerdo? Que seguro que estáis la mayoría locos por hacer infecciosas. Especialidad preciosa, como todos sabéis, muy bonita y que desde mi punto de vista debe hacerse desde la interna. Además, os encontráis con un problema que no es pequeño, que es que en España no existe la especialidad. No existe, es decir, el que conozca el colegio de infectólogos, que me lo diga porque estaré encantado de ir a matricularme, ¿de acuerdo? No existe la especialidad. Ya, pero es que en mi hospital hay... Sí, en tu hospital hay unidad, como en todas partes, pero son como la aldea de los galos, ¿de acuerdo? Irreductibles en cada hospital, pero no existe como especialidad. Problema, no se puede hacer el MIR de infecciosas. Problema, cuando acaba la residencia no eres nadie. Tú no eres infectólogo, eres internista y se acabó. Entonces, posibilidades en España. Ahora alguien dirá, seguro me adelanto vuestras preguntas. Me han contado que en dos años va a existir la especialidad. Mentira. Entonces, antes de que os planteéis hacerla o no hacerla, las dos posibilidades para hacer infectoras son microbiología e interna. No recomiendo bajo ningún concepto microbiología, porque cuando acabéis sois microbiólogos. Y además, el futuro de la medicina en España es hacia la demolición del especialista en microbiología, como está pasando en Madrid. ¿De acuerdo? Eso punto uno. Segundo, en caso de que alguien quisiera hacerlo por vía micro, la elección es clarísima. Vamos, yo tengo Meridiano, que es el mejor servicio de micro de Europa en cuanto a material, recursos, investigación, que es el Marañón. ¿De acuerdo? Entonces, alguien, ahora bien os digo, es muy duro, el ritmo de trabajo es intensísimo, pero también os digo que quiere hacer la mejor micro. O sea, viene gente a rotar de toda Europa. Entonces, quiere hacer la mejor micro de Europa que se vaya al Marañón. Yo he rotado ahí, mi relación libre podría haber sido donde quisiera, como decía, en Fiji o en Cancún, pero me he ido al Marañón. Es un poco triste, pero me he ido ahí. ¿De acuerdo? El Marañón es el mejor lugar para hacer micro. Y hacer una micro muy clínica. Hacen dos años de clínica pura y dura. Entonces, salen formados en infecciosas. El problema es luego dónde van con eso, pues son microbiólogos en el papel. Yo os recomiendo para hacer infecciosas que hagáis interna, ¿de acuerdo? Y a que le gusten mucho las infecciosas, que orienten su residencia hacia las infecciosas. Rotaciones libres, estudiando mucho, metiendo el hocico en su hospital con la gente que se dedica a infecciosas y buscarse la vida. ¿Por qué no? Existe la especialidad. Con lo cual, no necesito diapositivas ni PowerPoint para deciros que lo tenéis crudo. Lo tenemos crudo, mejor dicho. ¿De acuerdo? Y, bueno, yo les he contado ya qué es, qué no es, dónde hacerlo, dónde no hacerlo. Y así lo básico, básico de infecciosas. Y creo que tampoco hay mucho más que decir porque interna, todos imagináis lo que es, ¿no? Es la medicina, veis de todo, todo tipo de paciente. Pero de verdad que yo creo que la idea más importante es que no vayáis a un hospital grande. Habrá gente que os diga lo contrario. No creo, pero la habrá. O sea, pero yo, mi mejor, digamos, lo mejor que os puedo dar es que ni se os pase por la cabeza e iros a un hospital enorme porque seréis el criado del especialista y frustra. Así que, bueno, os dejo con el verdadero internista que es Juanmi, ¿de acuerdo? Que os podrá contar todas las cosillas que os interesen. Y nada, antes de despedirme, enhorabuena una vez más por haber acabado el MIR y que este fin de espero que lo disfrutéis en Madrid, que es mucho más divertido que Barcelona. Todos lo sabemos. Así que nada, que disfrutéis mucho. Muchas gracias, Luis. Gracias. 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 Gracias.